La verdad es que yo no sé cómo te llevas bien con esa. Es verdad. Aquí todos le tenemos mala voluntad a esa tipa. ¿Por qué contigo no pasa lo mismo? Bueno, será porque un día la traté bien. ¿Qué? Así es. Yo pensaba lo mismo que ustedes. Pero un día, en el carro público que venía, leí un letrerito que tenía algo escrito. Este es mi mandamiento. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esto les mando. Que se amen unos a otros. Como creo mucho en Jesús, a partir de ese día empecé a tratarla bien. Y me di cuenta que el amor es capaz de transformar a las personas. Como ella, existen mucha gente que lo que necesita es sentir que alguien las quiere. ¿Qué cosa? Yo nunca había pensado en eso. Y si decimos ser amigos de Jesús, no debemos rechazarnos u odiarnos. Sino, hacer lo que Dios hace con nosotros. Amarnos sin condiciones. Así que desde ahora en adelante, amémonos los unos a los otros. Con nuestros problemas y defectos. Como Él mismo nos amó. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Palabras que iluminan.